Y aquí andamos para platicar con ustedes sobre lo que está pasando, somos los más virales número 1 ahorita en TikTok Y en Facebook dice la gente, José, me meto al TikTok y puros videos tuyos, le dije, qué chido Este, me habla un amigo, dice, Padre, entonces, eres más famoso que el presidente Le digo, ah, caray, dice, neta, nomás abro el TikTok y estás ahí, están hablando de TikTok Todos, dice, compartiendo videos tuyos y esto y lo otro Le dije, qué bueno, y son videos sanos, videos limpios, que yo no he hecho nada con nadie No me he metido con nadie, ni nada, ni me han encontrado haciendo nada, nada malo Entonces, pues aquí estoy para platicarles, fíjense lo que les voy a platicar Los que entren, pongan mucha atención Porque vamos a platicar lo que está pasando al hacer esto que están haciendo la gente mala De provocarme, he sabido yo manejar bien las cosas, de mi tuya, Dios, aquí estoy Limpio de mi cara, limpio de todo, sin problema Al contrario, sacándole provecho a todo, bendito sea Dios Ya el video que subí hace rato, ya me aventó facilito, como unos 1500 dólares ahorita En tres horas, bendito sea Dios, de volada, mira, así Porque en lugar de hacerme un mal, me hacen un bien Toda la gente me está mirando, como ahorita hay 4000 conectados aquí Pero lo que vamos a platicar está interesante Está interesante, lo que vamos a platicar ahorita está interesante Porque yo les voy a platicar de todo lo que pasó con Juan Rivera Lo que pasó ahorita con su mamá, con su papá Este, les voy a platicar qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer Qué es lo que van a hacer ellos, qué es lo que voy a hacer yo Este, les voy a platicar También les quiero decir con todo respeto Que todas las páginas de radios, de televisión, de por allá de Texas Todos se dedicaron Me llevaron exactamente al lugar Para, bueno, cuando me hablaron Para que hablara con Juan Con Juan este Rivera Se me dejaron ir todos como avispas Para grabar contenido para sus páginas Todos, todos ahí Y subieron, subieron ahí Los videos a Estrella TV A La Que Buena A La Z A todas las radios ¿Y saben una cosa? Les he tumbado la mayoría de videos ahorita Se los he tumbado Porque los videos nos pertenecen a mí Y a Juan Rivera A Juan Rivera yo no se lo tumbé el video Yo se lo dejé, a mí me apareció el copyright Para yo podérselo tumbar a Juan Rivera si yo quería Pero no, yo se lo dejé Para que él genere un poquito Le vaya bien con el video Porque él fue el que hizo que pasara esto Entonces yo tengo que repartir Eso para él Para que él gane Y le vaya bien Porque no es justo que yo se lo vaya a tumbar Porque gracias a él Me están mirando a mí Casi 7 mil gentes ahorita Y pues también gracias a él El video que subí hace ratito Ya tiene casi 200 mil vistas A pesar de que mis páginas están lastimadas Gracias, qué bueno que te gustó la gorra Paola Rodríguez Entonces Juan Rivera se merece Que gane un poquito En su página De los videos que él subió Y de hecho los invito a que vayan a verlo Y que lo escuchen Ok Entonces va esto Jessica Botello, muchas gracias Lo que provocaron toda esa gente mala Es esto Fíjense lo que provocaron Fíjense Fíjense y pongan atención Este Está una persona ayudándome Hablamos con Juan Rivera Este Yo me voy a juntar con ellos Voy a ir para su casa Voy a juntarme con ellos Y yo voy a estar ahí Para lo que me ocupe Se habló de hacer duetos con varios Con varias gentes que ustedes no se imaginan Eso es lo que me hicieron ganar Me hicieron ganar duetos Me hicieron ganar duetos Gracias por las 6 mil estrellas Que me mandaron Me hicieron ganar Muchas cosas Eso Estoy limpio de mi cara A mí nadie me dio ningún golpe Bendito sea Dios Juan no vinía a pelear conmigo Como decían la gente Ay que Juan te anda buscando Para partírtela Y que para Que para hacerte esto No es cierto Juan no traía ni una bronca conmigo Él no vinía a pelear conmigo Pero la gente le echa de más Ahora me hicieron Que hiciera amistad con Juan Rivera Y con su familia Y me hicieron que mucha gente Nos conociera y nos viera Porque ya tienen los videos Tienen millones de vistas Entonces Yo les quiero decir Que yo En lugar de yo salir peleados Con los Rivera Yo voy a estar Ahí con ellos Para lo que me ocupen Yo voy a hacer que Que también ellos les vaya bien Ellos les va bien Yo les voy a desear bien Porque también ya me dijo Juan Rivera Que su mamá se equivocó En la canción Que dijo que es un plagio Que se equivocó Que yo ya se la canté A Juan Rivera Y Juan Rivera Dijo en el video Que no, no se parece Y me pidió disculpas Y entonces Eso está chido Yo también Yo le ofrecí mis disculpas Allí por Se me salió allí Cuando le dije que yo hice Dos, tres cositas aquí En un comentario Yo le ofrecí disculpas Porque soy hombre Y me caliento Y nos calienta aquí la gente A mí Ya ven cuando Larry Hernández También dijo Que a José Torres Me lo paso Porque yo no hice nada Le hubiera seguido contestando Para hacer más controversia Y que nos fuera mejor A los dos Si me entienden Pero yo me aplaque Pero la gente Lo que quiere es que peleemos Que peleemos Que yo me eche en bronca Con todos los artistas Que salga mal Que Larry Hernández Hable de mí Que el famoso aquel Hable de mí Que me pisoteen Que me hagan así Que me humille Eso es lo que quiere la gente Yo hablé con el comander Y tengo la llamada grabada En mi otro teléfono Que se las quisiera enseñar Les voy a enseñar un pedacito Un pedacito A ver si la tengo De donde hablé con el comander Para que vean Que yo le dije ¿Sabes qué comander? Este, Alfredo Este, pues la gente anda diciendo Que yo copié tu canción Dice, no le hagas caso No le hagas caso a la gente A la gente nunca le va a dar gusto Y así, así Déjame chequear si es este A ver, ¿no? Aquí les voy a poner un poquito A ver si Si tengo la llamada Que hice Pero para encontrarla Aquí tengo los videos estos La videollamada Videollamada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tiene que estar Aquí tiene que estar Aquí tiene que salir Aquí tiene que salir Aquí tiene que salir Para que escuchen Lo que dijo Alfredo Ríos el comander Que le mando mis saludos Gracias por expresarse así Por hablar bien No, yo la llamada Estoy buscando los videos Estoy buscando los videos Estoy muy pegriloso Muy pegriloso Bueno Yo creo que No debo de enseñárselas Porque no me salió No me salió Pero lo juro por Dios Ya la llegué A ver, espérame O no, esta no es Quisiera enseñárselas Pero no me salió No me acuerdo En cuál teléfono me grabé No me acuerdo Si fue en otro teléfono Pero bueno Yo le mando saludos al comander Y pues le agradezco ahí Yo estoy agradecido Porque toda la gente Ha hecho que esto se haga viral Y que esto se salga de control Y a mí me conviene Aunque me digan Que José Torres corrió Que José Torres no topa Que José Torres no es valiente Soy valiente Pero no soy Ya saben ustedes que Así mero es la cosa Hay que saber Donde y cuando Si me entienden No es que me le raje A mí me echas un Un morrito así Que esté flaquito Y que me quiera decir algo Ni a él le voy a tocar Yo ni a él le voy a pegar No le voy a hacer nada Ni le voy a faltar respeto Porque hay leyes Aquí hay cámaras Hay videos Yo me voy a ir mal Dándole un golpe a alguien Voy a No Mañana 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 Vamos a Aquí vamos a grabar Unos videos musicales De un corrido Más nuevo Que se llama Culebras Venenosas Así se llama el corrido De mis composiciones El corrido que dicen Que yo le había copiado Ayer Quiero que todos Estén al pendiente Mañana A las 2 de la tarde Llega el de las cámaras El que me va a grabar De una vez vamos a grabar dos Para tenerlos ahí Voy a grabar un video musical El corrido dice Dice Cuando él me tiró el golpe Él corrió para poder Y según son valientes Yo corrí Claro que corrí Yo corrí Claro que corrí Yo corrí Claro que corrí Corrí para jalar No para los bancos Yo corrí Claro que corrí Yo corrí Claro que corrí Para ese problema Que corra Corra ¿Cuál es el problema? Que corra Yo corrí Claro que corrí Claro que corrí Yo corrí Claro que corrí Por fin Para jalar No para los bancos Yo corrí Claro que corrí Yo corrí Claro que corrí ¿Cuál es el problema? Que corra Corra Yo no estoy para los huevos Yo vine a Estados Unidos A triunfar A ganar billetes A ser billetes No hacer play to No hay problema Los play to Los play to Los hace la gente Si todos esos Que andan valientes Ahí Que se quieren Que vayan Que se reten Entre ellos Y que vayan Allá al box Puedo correr Y corro Recio Claro que corrí Claro que corrí Claro que corrí No hay pajarano No hay pajarano Para los bancos No había la intención De hacerme nada 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 Esa es pura mentira Al contrario Él quería hacerme Una entrevista Para su podcast Y con gusto Se la voy a dar Nos vamos a hacer amigos Para que Angélica Flores Gracias Nos vamos a hacer amigos Y en lugar de que me digan Te anda buscando Juan Rivera Que me quieran Hacer pelear con él Les voy a decir Salúdame a Juan Rivera Dile que le mando un abrazo Y que aquí estoy Para chambear En lo que me ocupe A lo que yo vine Fue a esto Es lo que les voy a decir De aquí para adelante Dile que le mando un abrazo